Un temblor que acaba de registrarse a las 7 con 42 minutos. Ya tenemos los datos del ente oficial Linsibume, que da a conocer el sismo de las 7 de la mañana con 42 minutos, con magnitud 3.9 grados, región epicentral, departamento de Huehuetenango. Sensible también a algunos departamentos del suroccidente. Este sismo fue de 3.9 a las 7 con 42 minutos. Se sigue monitoreando el área y, por supuesto, las réplicas de menor intensidad.